Hola a todos, bienvenidos a un nuevo stream Muchachos, vamos a jugar el juego que me hace regear bastante Vamos a intentar llegar hasta la zona plateada He visto que el juego es demasiado largo, pero es demasiado, demasiado experto, hermano Papus, deseenme suerte, vamos a intentarlo, papus Saluden para YouTube, hermanos Ok, volvemos tú y yo, volvemos tú y yo Ahora sí, ya somos más o menos muy expertos en este juego Ya somos más o menos muy expertos en este juego Bueno, ya sabemos bastante cómo pasar este juego Así que ahora vamos a intentar avanzar hasta donde estuvimos antes Pa' adelante, ahora sí, papu ¡Pero! ¡Uh! Vénganse pa'cá, vénganse pa'cá Chat, tranquilidad, tranquilidad, chat Ok Este truco no se lo saben ni los expertos, ¿vieron? ¡Eso, papu! Bien Bajamos, subimos Ok, acá sueltan unas bombas Esta es la parte más difícil, acá voy a sufrir bastante, ¿eh? Acá voy a sufrir bastante, ya se los digo Tranquilidad Paciencia, chat, paciencia Esta la vamos a hacer ¡Perozul! Ok, soltamos uno por acá Bajamos, subimos, subimos ¡Shup! ¡No! ¡Tengo dos vidas, chat! ¿Por qué bajas? ¿Quién te dio permiso para que bajes? ¡No! Solo es el primer intento No hay que precipitarnos Todavía ni siquiera estoy enojado, hermano Solamente estamos viviéndola un poco Paciencia, papu Sacamos el chakra, el 100% Levantemos la mano Ahí, izquierda, derecha Ahí, tranqui nomás ¡Pum! Bajamos, izquierda, derecha ¡Ah! 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 Eso, papu ¿Vieron? Con pura tranquilidad Bajamos Subimos ¡Oh! ¡Mira con cuánta vida hemos llegado, papu! De pura sabrosura De puro dem... Ahora, mira, bajamos Dejamos que se suelte la bomba Aquí Ok, tranquilidad Mira, vamos a intentar bajar Dejamos que se suelte una bomba Tengo seis vidas Esta es mi sexta vida ¡Ah! Papá ¿Por qué? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya pasé esto! ¡Ya pasé! ¡Ya pasé lo peor! ¡Chad! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Estamos lográndolo! ¡Estamos lográndolo, chat! ¡Uh! ¡Ah! Izquierda, izquierda ¡No! ¡Ah! ¡Esa es derecha! Tranquil ¡Pum! ¡Ey! ¡Boropom! ¡Bap! Ya Estamos haciéndolo muy bien, chat ¡Oh! ¡Qué culo que tengo! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Mira! ¡Ya llegamos aquí, papu! Es que ya te dije Me he vuelto experto en este juego, pam Me he vuelto... ¡Bum! ¡Barapu pao! ¡Barapu pao! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! 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 ¡Uy! ¡No! ¡Ah! ¡Oh! Ok, me mantengo a la derecha Un ratito más Ahora me voy para el otro lado Por si acaso Por si acaso Ok Nos mantenemos a la derecha Cuando baje eso Vamos rápidamente hacia la izquierda ¡Sí, papu! ¡Sí, papu! A ver Pasamos una motosierra Pasamos Segunda motosierra Pasamos Tercera motosierra A ver ¿Y si bajo? Es imposible pasarse eso ¿Cómo se hace eso, men? Aún sigo con vida Tengo una vida más Tengo dos vidas aún Aún, papu Hay esperanzas Tengo dos vidas Solamente que yo las tapo Con mi cámara ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Lo descubrí Descubrí cómo se... Cómo se hace el amor ¡Dímelo! ¡Dímelo! A ver ¡Oh! ¡No! 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 ¿Qué coño está haciendo? Vamos a echar Se puede Hay que tener fe ¿Eso? Ya Vamos bien ¡Epa! ¡Me olvidé de eso! Bien ¿Te me agachas? ¡Sí! ¡No! ¡Oh! ¡Sí, papu! Ya ¡No, no, no, no! ¡Aaah! 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 ¡Uf! Bien ¡Bien! ¡Uf! Me estoy volviendo un pro, gente ¿Qué es esto? ¡Uf! No debo ir tan al borde No debo ir tan al borde ¡Espera! Es que soy un... Soy un invernadero, hermano ¡Vamos! ¡Aaah! ¡No! Lo pasé 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 ¡No! Lo pasé Vamos, no mueras No mueras Papu ¿Rápido? ¡No! Más rápido Eso ¿Nos vamos para la izquierda? Rápido Tengo solo dos vidas Tengo solo dos vidas ¡Pero dos vidas nomás! ¡Dos vidas! ¡Dos vidas para morir! ¡Bien! ¡Eso, papu! ¡Papurem! ¡Eso, chat! Si choco con una sierra Soy fan de Kuno, hermano ¡Sí! ¡Funciona! ¡Pero no también! Las sierras son intocables Bien ¡No! ¡No! ¡Go! ¡Let's go, chat! ¡Vámonos! ¡No! ¡Muévete! ¡Tengo una vida! ¡Tengo una vida! ¡Tengo una vida! ¡Ah! ¡Tengo un corazón! ¡Que no quiero! ¡Todo me no tomo razón! ¡Ok! ¡Corazón! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sí! ¡Oh! ¡No! ¡Ya sé! ¡Tengo que poner mi canción! ¡Sí! ¡Sin esta canción! ¡No hubiese podido ser un youtuber exitoso de Leford! ¡Atentos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Toro! 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 ¡Levanto de mi cama! ¡Toro! Bajo Vamos Esa canción me da poderes Me da poderes Vamos gente ¿Cómo dice? Para Toro Jajaja Lo llega Sigue 1, 2, 3 1, 2, 3 Vamos No 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 Yo sé que puedo, gente Yo sé que puedo ¿Ustedes creen en mí? ¿O? ¿Bajamos? Ok Bien 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 Ok Oh 1, 2, 3 ¿Cómo será esto? Lo hice Lo hice Lo hice, gente Sí 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 Sí, gente Lo hicimos Vamos Gente, los quiero Jeje Ahora vamos a continuar Y avanzaremos con esto Adiós Maditation Adiós Compada Padre Adiós V Padre 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 Chico Padre 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 ¡Suscríbete!